¡Gracias! Sabina Vespa, ¿voi protestate soprattutto por las modalidades con las que son estas rimasas estas estructuras mobiles en las casas? Las modalidades, las arroganzas y las cattiverias con las cuales se han estado ejecutando estas operaciones ¿no toglie que si toglie o libera de los espacios comunes ok, pero así como el comune es en grado de mandarle de las recomendaciones o de avvertirle singolarmente a las personas de dover poi sgombrare de parte comunes así poteva avvertirle que si dovevano liberar algunos espacios con un cartellino donde era escrito que eran los espacios en el garaje ocupados de otras personas esto poi el 6 aprile una cosa del genere no es ammessible porque yo ero pronta para ir a messa ero pronta para ir a commemorar lo que es estado pero no es una jornada muy importante forse para el comune de Aquila no el comune mi había dado una ordenanza de luto por 2 ore dalle 9 y media a las 11 y media tanto que yo no no he podido andar a trabajo invece los dipendentes comunales han trabajado en mal o mal con la cosa cosa ne piensas de esta acción muy determinada para remuovir estas recensiones fuera de las habitaciones no si capisce a chi davano fastidio y hay cosas más urgentes para resolver en Aquila no 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 este caso es este aquí no y además son todos fatidistas son todos para remuovir son todos para remuovir pagados de nosotros yo yo he hinchido al comune si poteva hacer cosas y cosas tipo que si lo puedo de y pues no lo hice porque lo hice en día aunque yo m autorizada pero me la carta escrita no me me lo han dado, entonces yo estoy en una caseta que me lo he hecho por conto mío me lo he hecho de legno y estoy allí. Ok, está bien.